¡Hola amigos de YouTube! Aquí seguimos una vez más con la reparación de la radio de la marca Philips modelo BF401A, de la cual ya lo que nos queda pendiente es la adaptación de los 220 voltios a 230 voltios de corriente alterna. Ahora veremos algunos detalles. También tenemos que sustituir el cable de alimentación, que es este cable horrible, por un cable en condiciones y una clavija en condiciones. Y ver el tema del ruido de baja frecuencia, que tenemos aquí en esta radio. Tenemos un zumbido bastante, entiendo, desagradable. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer lo primero? Pues vamos a empezar por lo más fácil. Y lo más fácil es hacer la adaptación de los 220 a los 230 voltios. Así que vamos allá. Bueno, pues lo primero que he hecho ha sido estudiarme cómo funciona este interesante primario, que conmuta la tensión de 110 voltios, 127 voltios y 220 voltios, para ver dos cosas. Una, donde es el lugar más idóneo para colocar la resistencia limitadora de voltaje a 220 voltios, para que pueda todo el conjunto funcionar a 230 voltios. Y además, pues, ver cómo funciona el propio sistema y si se puede anular la posición de 125 y 110 voltios. Y después de haber hecho la correspondiente ingeniería inversa que podéis ver aquí, y ver cómo funcionan los primarios para los distintos voltajes, pues me he dado cuenta de que no puedo anular la posición de 127 y 110 voltios, y que lo único que puedo hacer es colocar la resistencia para que todo el conjunto admita 230 voltios. Y bueno, pues he hecho los cálculos y lo que me sale es lo siguiente. Esta bonita resistencia que vamos a colocar en el transformador, en su correspondiente lugar, va a ser la que va a limitar el voltaje de entrada de 230 voltios a 220 para el transformador. Y además, os quiero enseñar otro detalle. Quiero que veáis este detalle. Esto que veis aquí es un fusible, y está formado por un tubito de cristal, que es este cuerpo de aquí, un tubito de cristal, que tiene estos dos alambres atados en las puntas del tubito, y aquí entre medias, aquí lo veis, que lo estoy moviendo con la punta del lápiz, aquí está el hilo fusible. Esto era un fusible, pues, el último grito en el año 1950-1956, pero hoy en día esto ni tan siquiera está homologado, ni tan siquiera está calibrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer va a ser sustituir eso por un moderno portafusible, de 5 por 20 milímetros, y vamos a quitar ese fusible antiguo y vamos a colocar un fusible calibrado, adecuado a la corriente que va a pasar. Y aquí en este lateral, es donde vamos a colocar esta resistencia que tenemos aquí, y la vamos a colocar de tal manera que cumpla las normas de seguridad establecidas. Así que vamos a hacerlo, y ahora cuando lo tenga hecho, os lo enseño. Aquí podéis ver ya el portafusible colocado en su posición, y ahora vamos a colocar un fusible homologado de 5 por 20, de 200 miliamperios calibrados. Ahora ya hemos colocado el fusible en su lugar. Así que ahora vamos con la resistencia. Ahora hemos indicado el valor del fusible con rotulador indeleble para la posteridad. Bien, ya hemos hecho todas las modificaciones que había que hacer en el transformador para protegerlo mejor con un fusible calibrado de 200 miliamperios, y para colocarle la resistencia limitadora de voltaje, de tal manera que ella pueda admitir 230 voltios y más. Lo que un día nos podemos encontrar en cualquier casa. Bueno, pues ahora ya vamos a cambiar el cable de alimentación. El famoso cable de lavadora que tenía esta radio, vamos a quitarlo, y vamos a colocar un cable con una clavija bipolar en condiciones. Ahí tenemos la nueva clavija bipolar, y el cable que vamos a colocar, en sustitución del cable que lleva esta radio con esta manguera, y que ya os he dicho que... Vamos, yo recuerdo haber visto cable como este, cable como este, en antiguas lavadoras, pero antiguas, antiguas. De los años 60 a 65, 68 como mucho. Al 70 no. Al 70 estas lavadoras habían desaparecido aquí en España, y habían llegado las lavadoras automáticas. Bueno, pues vamos a cambiar el cable. Ya he sustituido el cable de alimentación de la radio, clavija nueva, cable nuevo, todo perfectamente conectado. Tendríais que haber visto el trozo de cable que había dentro del original de la radio Philips como estaba. Estaba ya medio podrido. Se veían los cables por dentro. No sé cómo no ha pegado un petardazo esta radio. Ha habido suerte. El caso es que ya está toda la radio sano sanota. Y ahora me queda el tema del ruido. Así que me voy a poner a estudiarlo, y ahora os comento lo que encuentre. Bueno, ya he visto gran parte de lo que quería ver. Os lo voy a explicar. El cable negro que sale de aquí, de la salida del transformador, va por aquí al chasis, y del chasis al terminal, a uno de los terminales de la bobina del altavoz. La otra bobina del altavoz la tenemos aquí soldada por el cable blanco, que va ahí, a ese terminal soldado. Y luego salen una serie de cables, que son los que salen para la salida de altavoz auxiliar. Y ahí tenemos otro terminal, otro terminal que va conectado a través de este alambre, al chasis metálico, a la armadura metálica del transformador y a masa. Y en este lado de aquí, si os fijáis, y esto ya fue una cosa que ya me mosqueó en su momento cuando cambié el condensador. Aquí tenemos un terminal, ahí, que os lo señalo con el lápiz, y allí tenemos el otro terminal. Y ese transformador, si fuese un transformador anti-zumbido, como es el del esquema, tenemos un terminal, dos terminales, tres terminales. ¿Vale? Os lo voy a repetir de nuevo. Aquí tenemos el cable negro, que va a un terminal del altavoz y al chasis, a través del terminal que hay conectado a la parte metálica del altavoz, al chasis. ¿Vale? Aquí tenemos el otro cable, el blanco, que va por aquí, al terminal del altavoz, y va, a su vez, al circuito de realimentación y de filtro de audio que tenemos aquí, al ecualizador este, a este batiburrillo de resistencias y condensadores. Bueno, y aquí en la entrada tenemos uno, dos y tres cables, y sin embargo solamente tenemos uno y dos. Y este, lo tenemos conectado al condensador que sustituimos a masa. Y este de aquí, es el que va por aquí, a la alimentación. ¿Vale? Al circuito de alimentación. Entonces, si aquí no tenemos un transformador anti-zumbido, ya es motivo suficiente para que en la salida del altavoz estemos escuchando el zumbido. Y mirad, os lo voy a repetir. Este es el esquema, según, según el que lo hizo, del Philips BF401A. Pero como ya os dije en un vídeo anterior, este esquema no coincide exactamente con lo que yo tengo aquí en esta radio. Esta radio es distinta. Y sin embargo, esta radio es una BF401A. ¿Quién no está diciendo la verdad? ¿Quién no está diciendo la verdad? Pues, una de dos. O esta no es una radio BF401A y este esquema es el de la BF401A. O este esquema completo no es el de la BF401A y esto es una BF401A. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues, con el esquema reparar no puedo reparar nada con respecto al zumbido. Y aquí, con respecto a la radio, lo único que puedo hacer es hacer un poquito de ingeniería inversa, un poquito de ingeniería inversa, alrededor, tanto de la UL41, que es la amplificadora de baja frecuencia, como de la VC41, que es la preamplificadora y detectora de baja frecuencia, hacer un poquito de ingeniería inversa a ver si puedo, a ver si puedo, a ver si me da la posibilidad de hacer alguna mejora, alguna mejora para disminuir, no eliminar, pero sí disminuir el zumbido. Y es lo que voy a hacer ahora a continuación, ponerme a hacer ingeniería inversa, papel y lápiz y a dibujar. Y una vez que tengamos los dibujos, pensar si se puede hacer o no se puede hacer algo. Y ahora después, pues como siempre, os lo cuento. Bueno, ya me he hecho mi croquis de lo que tengo aquí y ya me he dado cuenta de que la más culpable, la más culpable de todas estas válvulas, la UL41 o la VC41, la más culpable es esta, porque esta toma la alimentación directamente de la fuente de alimentación y todas estas otras válvulas toman la alimentación de la salida del filtro en pi que forman este condensador, esta resistencia y este otro condensador. ¿Vale? Entonces, entonces, me he hecho mi esquema y veo que tengo aquí el condensador de 47K a masa, aquí el transformador de salida de audio, toma de tensión directa desde la UL41, condensador de filtro y salida al, o sea, y continuación, mejor dicho, al transformador de alimentación. ¿Vale? Esto es un circuito rectificador muy simple y muy malo. ¿Por qué? Pues porque este condensador no es suficiente, 50 microfaradios, yo lo veo así, no es suficiente para atenuar la tensión de rizado tanto como para que no se note en el secundario. Y es, y es una pena, una pena, una pena que la Philips, ¿eh? porque el transformador que tengo aquí por lo que estoy viendo es original, no es un transformador que alguien le haya pegado el cambiazo. Que la Philips no colocara el transformador antizumbido, con lo cual, pues me hubiera a mí ahorrado muchísimo trabajo que me voy a tomar ahora. Bueno, pues ahora voy a estudiar esto a ver dónde y cómo y si hay alguna manera de poder hacer una mejora en el filtrado de la tensión de rizado en este circuito. ¿Vale? Así que hasta dentro de otro ratito. Bueno, pues ya me he hecho los cálculos necesarios para montar un filtro en pi y disminuir el voltaje de rizado a un tercio del voltaje de rizado actual. Y me sale una estencia de 82 ohmios, medio vatio y un condensador electrolítico de 66 microfaradios. Así que lo que voy a hacer va a ser montar un modulito. Ya sabéis que a mí me encanta montar modulitos. Voy a montar un modulito con esta parte de la L del filtro en pi y esto luego lo voy a implementar dentro de la radio y luego veremos el resultado. Y esto es así como tiene que funcionar. Bueno, ya me he construido el modulito. 66 microfaradios 82 ohmios pero no os aconsejo que copiéis este circuito para utilizarlo en cualquier otra radio porque cada radio tiene sus características y hay que calcular los condensadores y la resistencia. Si no, os podéis llevar alguna sorpresita. ¿Vale? Esto solamente para que lo veáis. Y ahora voy a recortar el módulo y miraré a ver dónde lo coloco y cómo. Ya hemos recortado el módulo como podéis ver y el punto más idóneo para colocarlo es en este hueco debajo del altavoz donde tengo aquí el tablerito este. Así que menuda faena menuda faena porque me toca sacar este tablón aguantar otra vez este panel con un trozo de madera aquí hacia abajo y trabajar ahí dentro sacar ese condensador que ahora también me estorba para poder colocarlo todo. Así que nada me voy a poner manos a la obra cuando termine os lo enseño. He procedido a fijar el módulo ahí en esa situación que no me estorba ni para las válvulas ni para cablear ni para nada y ahora después pues procederé a cablearlo. Ya tengo cableado todo el módulo completamente y comprobadas conexiones ahora vamos a montar las válvulas y vamos a hacer una prueba a ver si hemos disminuido dos tercios el nivel de ruido que teníamos en altavoz. Espero que sí. Vamos a verlo. Bueno, pues el resultado la verdad es que no sé qué deciros. Parece que hubiera disminuido un poquito pero lo poquito que ha disminuido prácticamente que no merece la pena. No merece la pena el trabajo que se ha hecho para tan poco resultado. Yo sigo percibiendo el ruido de fondo. Quiero que lo escuchéis. Voy a quitar la portadora de en medio. ¿Lo oís, no? Bien. Pues nada, así se va a quedar. Yo ya más no puedo hacer. Ya he hecho todo lo posible. Sé que el rizado ha disminuido de un tercio porque es lo que he calculado y es lo que he diseñado pero aún así con todo el rizado sigue siendo bastante grande. Perceptible a la salida del altavoz. Nada, que le hubiera puesto la Philips un transformador de estos de antizumbido y hablaríamos del gobierno pero sin ese tipo de transformador yo ya más no puedo hacer más que esto. Y ahí se queda. Ya ha hecho el trabajo lo voy a quitar. Pues nada, vamos a proceder a cerrar la radio a recogerla. Bueno, ya tengo la radio montada tal como estaba en un principio pero algo mejor porque esta esta tapa trasera estaba toda arrugada y doblada y la he conseguido enderezar y ha quedado la verdad que bastante mejor de lo que yo pensaba que iba a quedar. Y ahora pues ya lo único que nos queda por ver es bueno os quiero enseñar aquí lo del tema este tipo BF401A ¿vale? Número de serie 00420 que coincide con el número de serie que está aquí dentro del chasis el 00420 Luego si esta es una BF401A el esquema que habéis visto durante estos vídeos en el que he estado trabajando es un esquema que no es correcto ¿vale? o esta es una falsificación de Philips que vamos ni los mejores falsificadores aquí hay algo muy extraño porque no coincide no coincide prácticamente nada el esquema de esta radio la circuitería interna de esta radio con el esquema del esquemario bueno pues ya vamos a hacer la última prueba vamos a sacarla de aquí del taller vamos a hacer la última prueba y vamos a escucharla un poco que tal funciona bueno pues aquí tenemos la radio la hemos puesto en la banda más alta en la banda BS que imagino que es estación base que es una banda de onda corta vamos a encender la radio vamos a esperar a que se caliente y comience a hacer el ruidito ese que solía hacer vale vamos a buscar alguna emisora en onda corta de momento no se recibe nada y parece que hay una emisora pero vamos prácticamente no llega ni chispa ahí parece que hay una emisora pero llega también muy mal mucho ruido bien voy a cambiar de banda ahora estamos en onda corta y ahora vamos a barrer la banda en sentido contrario ahí tenemos una emisora aquí tenemos una emisora británica parece porque hablan en inglés ahí tenemos otra emisora ahí hay otra emisora pero llega muy flojita muy flojita a ver a ver a ver a ver no bueno bueno vamos a cambiar la onda normal esta es onda media onda normal ahí hay ahí hay una portadora pero llega la señal también muy mal ahí ahí tenemos una emisora árabe pero que llega muy débil también vamos a mirar la siguiente ahí hay hay una emisora también pero muy débil otra también muy débil ahí aquí tenemos otra emisora pero que se oye francamente muy mal llega buena portadora buena portadora y mala modulación falta para el Madrid bueno pues vamos a pasar la onda larga a ver si en la onda larga pillamos algo aquí hay una portadora de una emisora que parece que es francesa pero que se oye muy mal y aquí pues se acabó voy a apagar y bueno esto es todo amigos no he podido hacer más por este aparato me he quedado un poco decepcionado de la reparación por el tema de que me he encontrado una radio que no coincide con el esquema pero aparte de que no coincide tiene una serie de cosas que no son muy lógicas alguien la trasteó antes le dejó un cable suelto el cable el cable se lo he conseguido colocar donde estaba pero queda otro por allí pues el otro ha quedado suelto no sé a dónde va por más vueltas que le di no localice el punto y bueno pues he hecho todo lo que he podido hacer por esta radio y no hay más así que nada si os ha gustado esta serie de vídeos pues le dais un me gusta y nos veremos en el siguiente vídeo pues con otra radio que vamos a reparar también así que un cordial saludo a todos amigos y os espero en el siguiente vídeo adiós chau